Música Motiva esta movilización que hace aproximadamente 3 meses que los trabajadores no cobran su sueldo no sabemos por qué motivo, el hotel está cerrado, el club Hotel Duda está cerrado desde la pandemia, ellos vienen cobrando sus salarios en forma irregular desde el mes de abril del año pasado o sea hay importantes diferencias salariales, no hay respuesta por parte de la empresa hemos tenido audiencia en la Secretaría de Trabajo, hemos tenido reuniones por Zoom y desde la empresa seguimos teniendo respuesta nula, la necesidad de los trabajadores es imperante necesitamos que la gente vuelva a trabajar y que cobre su sueldo como corresponde porque el DUD, hacemos una aclaración importante que es un tiempo compartido y ha cobrado expensas durante toda la pandemia y no ha dejado de recibir ningún ingreso menor a lo que venía recibiendo antes de esta catástrofe sanitaria Tiene un circuito de financiación distinto a un hotel tradicional Exactamente, por eso planteamos la diferencia en ese sentido porque los hoteles de turismo que no reciben pasajeros no tienen ingresos estos hoteles sí tienen ingresos porque las expensas la gente las sigue pagando y ahora tenemos que los sueldos no se pagan, no se pagan aporte y no sabemos la incertidumbre que están pasando los trabajadores es lamentable porque de la otra parte no tenemos ninguna respuesta y nos obligan a hacer este tipo de cosas pero bueno, esperemos que recapaciten y tomen conciencia de lo que está pasando porque son 26 familias que están en una necesidad imperiosa de cobrar sus sueldos tienen cuentas adeudadas y un montón de cosas que todos sabemos, ¿no? si no cobramos los sueldos Bueno, como trabajadores imagino muy preocupados por esta situación que se ha prolongado en el tiempo Sí, totalmente muy preocupados es más, hemos tratado de arreglar con el señor sin que venga el sindicato pero bueno, no hemos tenido respuestas nos pagó en diciembre lo de noviembre y enero, febrero y marzo perdón, diciembre, enero y febrero, nada todavía y la verdad que lo único que queremos es trabajar que nos paguen y no hacer este tipo, como dice José Luis, de movilizaciones ni nada de eso pero bueno, ojalá que esto sirva para algo